Hace más de 80 años, en Chacabuco, iniciábamos nuestra historia, donde sólo bastó una bicicleta y nuestro abuelo para dar comienzo a un legado que trascendió en el tiempo y las generaciones. Elegimos excelentes tierras para crear nuestros vinos, en una búsqueda de los mejores viñedos, dentro y fuera del Valle de Uco. Viñedos que crecieron en todas direcciones, para crear vinos que luego serían nuestras verdaderas expresiones. En este camino también nos encontramos con personas que comparten nuestra misma pasión, y forman parte de esta familia para brindarnos lo mejor de sí mismos. Pasaron los años, seguimos progresando. Nos animamos a más, implementamos nuevas tecnologías y nos destacamos en desarrollos vanguardistas. Salimos con un sueño en la mano, hacia cada rincón de la Argentina y al mundo. Somos orgullosamente una bodega familiar, que creció gracias a la pasión, amor y compromiso de cada uno de sus colaboradores. Familia Falasco. Grandes vinos para la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Salimos con un sueño en la Argentina y el mundo. Gracias.